Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. El vídeo de hoy vamos a hablar de la empresa Autel Robotics, una empresa que seguramente muchos de vosotros ya conocéis porque es la que hizo el producto Autel Evo o Autel Evo y seguramente habéis visto un montón de vídeos que hablen de este dron. Yo por ejemplo vi en Capital Drone un par de, bueno, test que hacían referencia a este dron con el Mavic 2 Pro y al contrario, en el mundo latino daba mejor resultado el Mavic 2 que el Autel Evo. Pero bueno, no vas a entrar en detalles. El vídeo de hoy vamos a hablar un poco de rumores que, bueno, que tienen mucho que ver con estas nuevas afiltraciones que ha habido gracias a que el registro de este dron analista FCC ha hecho conocer que este producto va a ser presentado seguramente este próximo año. Podríamos decir que 100% porque no pienso que lo vayan a sacar ya en diciembre. Lo que sí espero que esta vez sí lo comercialicen globalmente y no solamente en Norte y en Latinoamérica. Será un poco malo que solamente se comercializara como el anterior dron sencillamente en países de habla inglesa y ya está. Pienso que sería muy bueno que fuera un poco más global. Más que nada para poder ver si es verdad que es tan bueno como cuentan en algunos otros sitios. Bien, muchos rumores están hablando de que, bueno, que este dron de alguna manera va a pisar la cabeza DJI y igual que el Excadio, que también la está pisando la cabeza DJI y seguramente los chinos tienen que estar muy nerviosos, por lo visto, porque estas empresas de tecnología le están poniendo el listón muy alto a DJI. La verdad es que yo pienso que son afirmaciones que son un poco bruscas. Lo primero, porque tenemos que ver que la evolución va yendo... Las cosas que se sacan nuevas tienen que ser mejores que las que estaban ya antes. No vas a sacar un producto que es igual o peor que el otro. Entonces, pienso que son comentarios que deberían de sobrar de alguna manera. Yo lo que estoy es contento de que salgan nuevos drones de nuevas marcas, porque así los precios empiezan a concurrir y bajan. Como vais a ver, el Excadio ya vale 999 y pico euros, o bueno, dólares. Y lo que se está escuchando es que seguramente este Outel Evo 2 también va a costar sobre unos 900 o 1200 dólares. Vale, esto no va a ser drones muy caros gracias a que hay competencia. Esto es lo que nos hace falta, competencia para poder valorar y poder mirar qué es lo que tiene uno mejor que otro. Porque al final cada uno gana en una cosa y el otro pierde en otra, pero es normal. Lo que vamos a hacer es contar las cosas buenas que va a tener este Outel Evo número 2, el segundo de la versión, Excadio 2, Mavic 2, Outel Evo 2. Vale, estamos todos por el 2. Importante saber que va a tener unos 14 sensores, o sea que va a tener una cobertura de 160 grados para que no choque. Vale, esto es una cosa que decimos, bueno, el Excadio también lo tiene, pero el Excadio tiene 4 sensores, este tiene 14. O sea, para hacer lo mismo que el Excadio le hace falta 10 sensores más. Vale, nada más quería que notar esto. Pero bueno, es una cosa buena, va a ser un... Yo pienso que entre más sensores mejor. Bien, como sabéis, va a haber seguramente, si lo habéis escuchado en otros canales, van a tener 3 modelos, porque va a haber 3 Gimbales. Como hay 3 Gimbales, hay 3 modelos. Y la empresa Outel Robotics ha apostado porque los Gimbales sean de recambio, o sea que puedas poner cualquier Gimbal en cualquier drone de este modelo. Entonces puedes coger un modelo que tú quieras y con el tiempo puedes cambiarlo a otro Gimbal. Eso es muy bueno. Va a tener 3 Gimbales. Yo pienso que sacarán el Gimbal mediano, que sería el que se llama 383, que sería una resolución 6K con un sensor de 20 megapíxeles, con un inch de grandeza, de grande, que va a tener un foco, una abertura de f2.8 a 11, que justamente es la misma que el Mavic 2. Y va a tener una cosa que no tiene el Mavic, que también ya tenía el Evo, el Evo 1 tenía ya 4K a 60 fotogramas por segundo. Que ahora cuando están hablando del Scadio 2, es que esa resolución ya la tenía el Evo, o sea que tampoco han avanzado tanto. Hubiera sido más opcional o más pionero, por así decirlo, que hubieran sacado ya un 4K a 120 fotogramas por segundo. Porque el Evo, el Outel Evo, ya tenía 60 fotogramas por segundo. O sea que ya superaba al Mavic 2 en ese momento, en lo que sería frames por segundo en la resolución. Pero bueno, parece que nadie se ha dado cuenta de esto. Solamente lo hacen comparativas con el Mavic 2, que seguramente piensan que es el rey. Seguramente una persona que tenga un Evo, un Outel Evo, pensará que el mejor drone que hay en ese momento es el Outel Evo. Porque si estáis viendo por ahí los test que hay por ahí por el mercado, tiene más altura que el Mavic, lleva casi la misma distancia que el Mavic, se comporta prácticamente igual que un Mavic 2. Así que el Mavic 2, el Outel Evo 2, no le hace falta mucho para ser mejor que lo que sería el Mavic 2. Lo digo porque cuando han hecho comparaciones del Scadio con el Mavic, ¿por qué no hizo Scadio comparaciones con Outel Evo, que al fin y al cabo son empresas del mismo país? Es para que veas un poco la manipulación que hay detrás de toda la información que se nos da en Internet. Vale, vale, seguimos. Perdón por este... Bien, va a tener la cámara 6K. Bueno, 6K quiere decir un vídeo de 5,5K, pero bueno, 6K. Se llama 6K la cámara de vídeo, pero después las fotos son en 5K. Bueno, sigo hablando. A 120 fotogramas por segundo, a 60, y a, me imagino que a 25 y a 24 también la tendrá. No lo pone las especificaciones que tengo aquí, pero bueno, me imagino. Los voy a poner por aquí fotos de este drone, y también os voy a poner así estas cosas que estoy leyendo, que son fotos que se pueden descargar de Internet. Están un montón de sitios repartidas. Después está la cámara de 8K, que va a tener una resolución 8K a 25 fotogramas por segundo, a 6K a 30, a 4K a 30, a 60 y a 120 fotogramas por segundo, y siempre con un bitrate de 120 megapíxeles, o sea, megapíxeles por segundo. También en la versión de 6K va a ser 120 megapíxeles por segundo, la escritura. Después tenemos la cámara con sensor e infrarrojo. Y ahí vamos a tener un infrarrojo a 640x512 la foto, o que son píxeles, o sea, es una foto pequeñita, de estas que había antiguamente en las cámaras de fotos antiguas, bueno, del móvil. Y va a poder grabar un vídeo con el infrarrojo a 720p, que sería una versión HD, no Full HD, sino HD, 720 píxeles. Y la otra cámara, la de la dual, sería una 8K, como la que tiene el drone que tiene 8K, o sea, va a ser una cámara 8K, con la descripción que tiene la cámara de 8K, el gimbal de 8K, que sería el que os he dicho antes. Bien. El peso de este drone va a ser más o menos de un kilo, cuando esté en el aire. El Autelivo promete 35 minutos de vuelo, una velocidad de 44 millas por hora, una distancia de emisión de 7 kilómetros, 360 grados los sensores, no va a tener geofencing, que esto puede sonar muy bueno, porque no tienes que pararte a mirar si puedes levantar el drone o no, porque no os lo va a bloquear la aplicación, pero pensar que igualmente tenéis que respetar las normas y seguramente donde no puedes levantar un drone DJI, tampoco tendrías que poder despegar el Autelivo. Así que, que no tenga geofencing, te obliga aún más a que tengas que mirar los mapas de tu país, del que vayas a volar. Y el control remoto va a ser también con OLED, con la pantallita, el Autelivo también ya lo tenía, la primera versión, un mando con ya la pantallita integrada, para poder ver el vuelo, la cámara, y la telemetría. Van a sacar también un mando como el DJI Smart Controller, de 5,5 pulgadas o 5 pulgadas, creo que era, y bueno, 90 minutos de carga, mejorado el Smart Trekking, el traqueo, Aftik Track 3.0 en el DJI, 2.0, perdón, va a tener un mejor aterrizaje, un mejor despegue, se va a poder controlar con gestos, y los sensores funcionan entre 0,5 y 20 metros de máximo, o sea, si estás a menos de 0,5 metros de un obstáculo, va a chocar, si estás a más de 20 metros de un obstáculo, pues no va a notar que hay un obstáculo delante. Y bueno, pienso que estas son las cosas más importantes, que se pueden cambiar los gimbals, y eso es una cosa que es muy buena, ya mucha gente lo esperaba en el Phantom 5, si hubiera salido alguna vez, se esperaba que fuera así, porque como sabéis, en el Inspire 2, se pueden cambiar las lentes, de las cámaras. Bueno, ¿qué es lo que quería decir? Que seguramente, yo para mi punto de vista, ni a Hotel Ivo va a pesar la cabeza a DJI, por así decirlo, le hace concurrencia, pero no le hace una concurrencia tan directa, ni el escadio, tampoco le hace la competencia, en mi manera de ver, ni al DJI, ni al Hotel Ivo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, una persona que va a comprar un escadio, es una persona que, por así decirlo, se va a grabar a ella misma, quiere ser el centro de la grabación, el deporte que hace, y esa persona está como definido a mi persona, a la persona que se va a grabar a sí misma. En cambio, lo que sería el DJI, el Hotel Ivo, está hecho para que una persona, grabe otra cosa, o sea que otra cosa es lo importante, en la imagen, no yo. Entonces, por eso, por este mismo hecho, pienso que no, que no se va a hacer competencia. Como os dije en un vídeo anterior, que os dejo por aquí, dije alguna que otros rumores que había sobre el DJI Mavic 3. Y allí, si os dais cuenta, y pensáis un poquito, no dimos especificaciones de la cámara. Lo que sabemos es que es una nueva versión de Hustleblad, y que tiene un número de serie diferente que el del Mavic 2. Y pensando que la versión mínima que iba a tener el Inspire 3, en caso de que saliese, lo más seguro es que la cámara del Mavic 2 Pro, la nueva versión del Mavic 3, seguramente, a mi punto de ver, va a ser un 6K, no un 8K, pero un 6K. Entonces, no va a ser tanta la diferencia, porque si la cámara Hustleblad, que tiene un nombre, que pesa mucho, te hace una versión de 6K, automáticamente no es tan importante la versión 8K. Y os voy a decir el porqué. No pienso que sea muy relevante hoy en día, en estos momentos, en estos próximos dos años que tenemos así de vida, que digamos, más innovativa, no pienso que el 8K se vaya a constituir como esencial para emitir. Simplemente porque el 4K hace ya tres años que tenemos cámaras que, bueno, hace más, desde la, mira, desde la GoPro Hero 4, estamos grabando en 4K. ¿Vale? Estamos en la GoPro Hero 8, y estamos grabando a 4K, a 60 fotogramas por segundo. Cosa que con la GoPro Hero 4, estamos grabando a 24 fotogramas por segundo. Bien, si os fijáis, en el contenido que vemos en YouTube, y en el contenido que vemos en la televisión normal, lo máximo que vamos a ver ahí, normalmente, el 95% de los vídeos que vamos a consumir, están grabados en HD, están editados en HD. Entonces, no veo que sea un estrés impresionante el tener una cámara 8K. ¿Por qué? Porque pienso que en los próximos dos años, lo que se va a es a nivelar todo, a que consumamos vídeos en 4K, gracias a la tecnología 5G, y gracias a estos aparatos que están saliendo ahora con un poquito más de calidad de 4K, y entonces va a ser posible el editar vídeos en 4K, haciendo zoom, recortes, etcétera, etcétera, igual que se está haciendo ahora con las cámaras 4K, que hacemos un recorte perfecto en HD. Y nada, amigas y amigos, esto era más o menos todo lo que quería decir, animaros a que os suscribáis a mi canal, me encantaría que lo apoyarais, y nos vemos en un próximo vídeo más adelante. Muchas gracias, y hasta el próximo capítulo.